Hemos ido a comprar amigos, los amigos solo han llegado Aunque nada en la vida es sencillo, hay quien si sabe ponerse al mando Uno siempre es detrás de un volante y el compadre pendiente en el rancho Uno es Sinaloense de origen, del rancho las tres gotas mentado Alfredo y Martínez su apellido, como el brujo ha sido apodado Muy agradecido con su viejo, pues fue quien le enseñó su trabajo Otro conocido como el Chico, y de pila Nayar y su estado Siempre se acuerda de las peñitas, pues fue donde su infancia ha quedado De pila el nombre Francisco Soto, y para sus hijos siempre su respaldo Y estos son, los nuevos mercenarios Arrancones con las cuatro motos, pues ya estamos en fin de semana Pa' corridos nuevos mercenarios, pa' que toquen y aguanten buen rato Un azteca Tesla y para el brujo, y pa'l chico padrón reposado Aunque cada quien tiene su rumbo, que el apoyo no les ha faltado Los compadres siempre se respaldan, y en los parties se ponen a mano Aunque siempre evitan los problemas, si algo sale brinca de inmediato Vamos a seguir dándole vuelo, pues para eso se hizo el dinero Olor negra al H&N del brujo, y el chico en un charger negro Que siga retumbando la banda, que vamos a amanecer de nuevo ¡Gracias!